¡Darle la bienvenida a la chica más sexy del mundo! ¡Ole! Nah, en realidad es mentira. Hoy yo voy a ser la chica más guapa de todo el mundo. Me llamaré... ¡Andrea! Salvador, vas a flipar con la broma que tengo preparada para mí para Gustavito. Arta, ¿qué tienes preparado ya? ¿Tú te acuerdas que las mujeres de Gustavito cuando se casaron los rompieron totalmente? Sí, 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 claramente, Arta, como para no acordarme. O sea que Julie no está ahora mismo. Entonces, ¿qué troleo tienes hoy, Arta? Bueno, tú sabes que Gustavito es un poco pícaro. Le gusta mucho lanzar la caña y encontrarse a nuevas chicas. Sí, 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 la verdad que sí. Por lo cual, hoy voy a intentar que un chico sea su novia. ¿Cómo? Que caca acabas de decirte. O sea, me voy a hacer pasar por chica con un modulador que tú no escucharás, pero Gustavito sí. Vale, vale. Y me haré pasar por una mujer muy, pero es que muy sexy. Pero entonces va a haber que es tu cuenta, ¿no? ¿Tú crees que soy tonto o algo? Gustavito, Gustavito. Dime, ¿qué es esto? Tú ya no estás con Julie, ¿no? Vale, chicos, yo estoy silenciado. Bueno, no sé qué pasó, porque desde la última vez no sé qué le pasa conmigo. Bueno, pues, Gustavito, pues no sé si te has dado cuenta, ¿vale? Pero estamos en tríos, ¿vale? Bueno, te presento a mi amiga Andrea, ¿vale? Hola. Y pues que también es de 2010. Bueno, aunque ellos ahora mismo no me están escuchando. Sí, sí, sí. A ver, pues, preséntame, ¿ah? ¿Qué le hablas? Porque es un poco tímida, Gustavito. No habla de primera. Pero yo quiero que hable. Salva. ¿Y qué es lo que te pasó con Julie, Gustavito? ¿Se acortaste con todo lo que pasó? Desde que pasó lo de Maxi y toda esta gente no hemos vuelto a hablar. No sé qué le pasa con todo lo que digo. Vale, la verdad que da un poco normal que ocurrieran todas esas cosas. Pero entonces tú ahora mismo estás buscando novia, ¿no, Gustavito? Pues diría que sí, ¿eh? ¿Buscas novia? Pero que no tengan hijos, ¿no? ¿O quieres hijos? Novia sin hijos. No, no, que no tengan hijos. Bueno, ya con mis chiquitos ya no hace falta más, ¿no? Sí, aunque ahora mis chiquitos están siempre con Julie. A ver, es normal que veis sin hijo de este con Julie. Pero a ver, ¿también tú le hablas para jugar con él o tampoco? Nunca le puedo hablar porque siempre está con Julie. Vale, chicos, creo que me voy a activar el micro ya. Hola. Ahora, ahora, ahora está hablando. Hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Gustavito, ¿y tú? La voz esa, la voz esa simplemente la escucháis vosotros, ¿sabes? Yo tengo un modulador de voz que salva, no escucha, pero en cambio a Gustavito sí. Y por eso se piensa que yo soy chica. Hola. Es que el señor ha cortado el micro antes. Hola, hola, Andrea, ¿cómo estás? Estoy bien, Salva, ¿y qué no sé? ¿10, 10 años? ¿Qué? ¿10, 10 años? Sí. Bueno, tengo 11, los he cumplido hace nada. Bueno, eres igual que yo. ¿Ah, sí? ¿Cómo te llamas? Gustavito. Hola, Gustavito. Yo me llamo Andreita. Hola, Andrea. ¿Todo bien? Sí, muy bien. ¿Eres buena Fortnite? Bueno, yo soy más o menos. Tampoco me comparo con nadie, pero Salva es mejor que yo, pero él me enseña. Bueno, yo ya te puedo proteger. Artari, salva a Messi y a Alon a jugar y desde entonces ya sé jugar mejor. Pero, Gustavito, ¿no sabe quién es Arta, Andreita? ¿Qué? ¿Quién es ese? Arta es un amigo nuestro. Ah, ¿y es guapo el amigo ese? Es como guapo y feo, no lo sé. Guapo y feo, ¿cómo que guapo y feo? Vamos, pero no es muy guapo. Ah, pues si no es guapo, no lo invites. Gustavito, ¿eres bueno jugando Fortnite? Sí. Hay como coches conduciendo aquí, Gustavito. Sí, sí, que hay gente. Protégela, eh, Gustavito. Están volando, están volando. Están reventados los dos, están reventados. Una cosa, Andreita, ¿tú estás soltera? ¿Por qué lo dices? Soltera y entera. Tengo mis cosas, ¿sabes? No tengo pareja oficial ahora mismo. Ah, vale, vale. No tienes pareja, pero ¿te gustaría tener pareja? Gracias, Gustavito. Qué majo eres. ¿Y Gustavito tiene novia? Es que lo veo como un chico muy directo. No, no tiene, no tiene. Ah, no tiene novia, Gustavito. ¿Y alguna vez has tenido novia? Sí. A ver si la conozco. Hace mucho, hace mucho tiempo que sí, Gustavito. ¿Ya no te llevas con ella? Porque no estaba nunca de mi parte. ¿Tú no le querías a ella? Sí, pero ella a mí no. Entonces, tú ahora estás de momento soltero, ¿no? Sí. Porque, no sé, has como venido muy lanzada. Pues sí, yo casi siempre voy muy lanzada a las chicas. Ah, o sea que tú eres un chico directo, ¿no? Sí. ¿Y cómo conoces a Salvador? Pues porque es amigo mío. Pues nunca me habías hablado de un tal Gustavito. Gustavito, Gustavito, mira, vamos a jugar un juego, ¿vale? ¿A qué juego vais a jugar? Yo puedo jugar. Dime de 1 al 10, ¿vale, Gustavito? ¿Cómo te cae Andréita? Por ahora, un 9. ¡Hala! Llévalo un poco más por ella. Ah. Y ya sea un 10. De 1 al 10, ¿cuánto la pondrías de que sea tu próxima novia? 10. ¡Gustavito! ¿Y tú, Andréita? Yo, de momento, a mí me cae muy bien, Gustavito. Pero hay un camión de repente ahí. Ficaros, chicos, sacando, bajando, bajando. A mí Gustavito me parece, ya lo he dicho, un chico como muy lanzado. ¿A eso te gusta o no te gusta? Sí, me gusta, me gusta. No soy como tímido como Salvador. Gustavito, ¿te gustaría ser mi amigo? Pues sí, pero me encantaría. Vale, pues chicos, chicos, vení aquí porque vamos a rotar, chicos. ¿Y tú, Gustavito? No, 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 ¿qué haces eso? Déjame conducir a mí. No, no, Gustavito, tú no puedes conducir. Que conozca Salva, que conozca Salva. Yo no me monto. Gustavito, no tiene el carro. ¡Gustavito, cuidado! Es que yo quiero que conozca un mayor. Y yo quiero que te vengas tú conmigo. O sea, pero no sé, Gustavito, de momento tengo miedo, ¿sabes? Que conozca Salva, porfa. Literalmente está siendo una de las mejores bromas que literalmente estoy haciendo, chicos. Ahora mismo estoy siendo yo, ni siquiera me escuchan, ¿vale? Así que creo que vamos a seguir y vamos a picarle muchísimo más a Gustavito. Vale, a ver, Gustavitos, ¿qué te parece, vale, a los dos? Bueno, lo digo, la pregunta para los dos. Vale, si ganamos esta partida, ¿qué os parece si salís? O sea, os hacéis novios. ¿Cómo que salís? Y ya he dicho que a mí por probar no me molestaría. Ni a mí tampoco. ¡Ojo! Bueno, pues entonces Gustavita gana la partida, ¿no? Y lo mismo te diga, Andreita. Sí, Gustavito, ¿tú qué eres? ¿Rubio o moreno? Porque a mí me gustan los morenos. ¿Rubio con los ojos azules, no, Gustavito? No, yo soy moreno, no te equivoques, Salva. Salva, deja de mentir, deja de picar a Gustavito, porfa. Vemos, Andrea. Parale a Gustavito, pero no me des todo... No, no, no me des todo esto. Yo no te digo nada, pero aquí hay gente en este vídeo, chicos. Muerto, 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 muerto. He matado aquí a dos. Cuidado, Gustavito, te están apuntando con un arco. Vale, 36, perfecto. Muerto, muerto, perfecto, chicos. Y tú, Gustavito, ¿se te dan bien los PvP? Porque es que, no sé, antes de salir creo yo que tenemos que echar alguno, ¿no? Porque quiero ver... Porque si quiero un hombre, pues bueno. Claro, no vas a salir con una persona que sea maldísima en PvP, ¿no? No, pero yo soy muy bueno. Claro, le he enseñado yo, Andreita. O sea, por eso no te preocupes. Eres bueno, Gustavito. ¿Qué? Era malo, pero ahora no. ¿Y en qué más eres bueno, Gustavito? Pues hay muchas cosas. ¡Que da uno, que da uno, que da uno! ¡Que lo mate Gustavito, que lo mate Gustavito, que lo mate Gustavito! ¡No! ¡Me he metido 200, Gustavito! Vamos. ¿Tú puedes matar a Gustavito? ¿Seréis novio o sí o no? ¡Buenísima, buenísima! Buenas, Gustavito. ¡Buena! Se acabo de emocionar muchísimo por la cama de silenciarme, ¿no? ¡Se lo estamos colando, se lo estamos colando! Ahora yo creo que viene lo mejor de este vídeo. Andreita, quiero ver si eres bueno o no. Bueno, Gustavito. ¿Puedes elegir todas las armas, entonces? Tiene que coger esta y esta. Quiero ver si eres bueno, Gustavito. A ver, a ver quién ganará, ¿eh? 3, 2, 1, ya. Yo lo único que te digo, Gustavito, es que juego demasiado este videojuego, de verdad. Sí, la verdad es que yo soy bastante... Bueno, a ver, no sé si lo sabrá Gustavito, pero yo soy entrenador de Andreita. ¿Y por qué no me vas a dar mi mascada sin Salva? Bueno, porque creo que él tiene sensibilidad conmigo. ¡Qué buena, Andreita! Bueno, Salva, hemos cambiado de armas. Vale, vale, vale. A ver, yo sigo pensando que vas a ganar, porque te he enseñado casi con todas, ¿no? Bueno, yo te digo que, bueno, Gustavito es muy bueno, ¿eh? De momento me está... Bueno, me está gustando de momento lo que está haciendo Gustavito. También le di, solamente a Gustavito le di clases de construcción, ¿eh? Pues me ha dicho que es muy bueno, Dayme, porque... ¡Ey, Gustavito! ¡Gustavito, para! ¡Gustavito! Pero, Gustavito, tío, en serio, ¿por qué la matas? ¿Por qué es 50 a 50? ¿Cómo ha dicho ella antes? Si quieres ser su novia, déjale ganar, ¿no? Bueno, vale, Gustavito, no pasa nada. Yo te perdono. Bueno, Gustavito, ¿y tú cuántas novias has tenido en toda tu vida? Pues una. Solo una, solo has tenido, ¿cómo se llamaba? Yuli. Gustavito, ¿entonces quién te queda mejor, Yuli o yo? Tú. Pero, ¿ves qué, Gustavito? Para que tú no pienses que yo soy mala, te voy a matar a francotirador, ¿vale? ¡Ojo! ¡Qué grande, Andrea! Tres, mira, salva, mira, ven, ¿ves? Este, este, ¿te acuerdas el arma este que te gustaba que a un amigo tuyo le gustaba mucho? Sí, 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 sí. Bueno, Gustavito, creo que último pvp entre tú y yo, ¿no? Sí. Y bueno, Gustavito, a ti te gustaría, bueno, ir al McDonald's. La comida está muy buena. Sí, la verdad es que a mí también me gusta mucho el McDonald's, pero ¿qué te gusta más, Burger King o McDonald's? McDonald's. Bueno, yo no voy a dar mi opinión, la verdad, pero me gusta, me gusta mucho que te gusten esas cosas. Porque a mí también. Pero a ver, también tienes que tener cuidado que un poco más comida basura, ¿eh? A mí me gustan las dos cosas, la verdad. ¿Qué? Perfecto, Salvador. Gustavito, pero bueno. ¿Qué ha de ser mi cumbo? ¡Ay, ay, ay! No, 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 a pico, 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 no, a gustavito, que estoy a la torre de vida. No, 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 no. ¿Tú lo contestás, Gustavito? Eh, a 50 de vida, ¿y tú? A 50 de vida. Yo estoy a 14. No, 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 no. ¿Cómo? ¿La acaban de matar? Me acabo de dejar para que simplemente se cabré salva con Gustavito. Ay, Gustavito. No es lo que parece. Último pvp, aquí se decide todo, dos, dos. Bueno, mira, Gustavito, yo ya me cansé, así que voy a ponerme super modo otaku, ¿vale? Te voy a matar en tres segundos. Dale caña, vamos a ganarle, como yo te enseñé. Vale, pues lo voy a matar a pico ahora. A pico, a pico, como él me hizo, como él me hizo a mí. ¿Seguro? Pero, Gustavito, yo creo que me voy a ir del modo creativo porque... O sea, literalmente, soy la peor chica del mundo haciendo el papel de chica. Bueno, en realidad, soy chico, por eso me sale bastante mal. Así que, suscribiros al canal, darle un pedazo a like. Suscríbete al canal, los tenéis abajo en la descripción. Utilicidad del código harta. Yo he sido Anderita, la chica más bonita de todo internet. Y... ¡Adiós!